¿Qué es la renta mínima? Con personas que intervienen con perplejidad ante el maná que parece que les cae del cielo por la ayuda que ustedes están dispuestos a dar y por los requisitos que van a poner. Y, por lo tanto, vamos a ver cómo empiezan a llegar cientos y miles de personas a nuestro país para cobrar esa renta mínima y para dificultar aún más la salida a flote de nuestra economía. ¿Qué es la renta mínima?